Hola a todos, soy Sancivila, soy ilustrador y algunos me conoceréis por la bolsa que hice hace unos meses para FNAC. Y desde la tienda me han pedido que haga algunos consejos para estos días de confinamiento, que como veis estoy en mi casa, para que os recomiende mis libros o algunas de mis series favoritas, por si os viene bien esta recomendación para llevarla a cabo en estos días en que tenemos tanto tiempo libre. Entonces, el primero que os quiero recomendar es de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. José Saramago es uno de mis escritores favoritos porque me cambió mucho la forma de ver el mundo. Y este libro en particular creo que encaja muy bien con el momento que estamos pasando ahora. Entonces, me parece una buena recomendación porque creo que leerlo hoy va a ser algo diferente que leerlo en el momento en que yo lo leí precisamente por la situación que estamos viviendo. Después, hace poco descubrí una editorial que es Nautilus, que tiene unos libros que se llama Breve Historia D y pone como algunos conceptos o algunas épocas históricas y te cuenta un poco sobre esa época. Son unos libros que se leen muy rápido, van muy bien. Yo los utilizo para leerlos en viajes o en el tren, en el avión. Y van muy bien porque son muy ligeros, pero te ayudan a aprender mucho. A mí me encanta aprender cuando leo y sentir que son cosas históricas. De hecho, uno de mis libros favoritos, Historia del arte de Gombrich, que es un libro que me leo por lo menos una vez al año y que desde que terminé la carrera nunca he dejado de leerlo porque me sirve mucho para refrescar todos esos conceptos que se van perdiendo con los años. Y sobre todo, está escrito de una forma muy muy fácil de leer, enseña muchas cosas que no se aprenden cuando estudias porque, no sé, son como curiosidades o anécdotas y es súper interesante, lo recomiendo mucho. Y después, otro libro que me leí hace años pero que me gustó mucho fue Andy Warhol, Mi filosofía de A, B y de B, A, que es un libro que es divertido de leer, no es una filosofía que te vaya a cambiar la vida o a lo mejor sí, pero es muy divertida y ver el mundo como lo veía Warhol como mínimo es divertido, así que lo recomiendo. Y aprovecho para recomendar también mi último libro, Perros, Gatos y Otras Superstars, que es con algunas ilustraciones sobre algunos de los animales que se hicieron más famosos en las últimas décadas por algún motivo. Y bueno, es para niños y para adultos, para todos, así que para estos días también puede estar muy bien. Sobre series, ahora mismo estoy viendo la última temporada de Élite, es una serie española que me gusta bastante y con muy buenos actores y actrices y la verdad es que la última temporada no la puedo comentar porque no la he terminado. Pero bueno, me está gustando. Y otra serie que estoy viendo es Versalles, que no es nueva, pero me está gustando mucho. Tiene algunas cosas históricas que cambiaría, estéticas, pero me gusta mucho, me está gustando la serie. Y sobre mis series favoritas, dos que recomiendo son Grey's and Frankie, que bueno, yo soy muy fan de Jane Fonda, entonces Grey's and Frankie me gustó mucho. Cuando lo vi, pero es que es una de esas series que son muy divertidas, que te hacen pasar el día muy bien y no sé, la recomiendo para que pasen las horas de una forma por lo menos amena y divertida. Y otra serie que también lo hace es Please Like Me. Es una serie muy divertida, os vais a reír un montón, es de contenido LGTB, pero para todos los públicos. Tiene cosas interesantes, no sé, es muy muy guay, tiene mucho humor y la tenéis en plataformas, así que la podéis ver correctamente. Y nada, mucho ánimo y que vaya lo mejor posible estos días en casa, veréis como todo pasa. Ánimo a los que estáis estudiando selectividad y que no sabéis qué va a ser del examen, bueno, aprovechad estos días, estudiad, mucho ánimo. También a los opositores, que tampoco sabéis qué va a ser del examen, aprovechad estos días y la incertidumbre ya pasará. Pero aprovechad para estudiar y mucho ánimo a todos. Y gracias a todos los que salís cada día a la calle para que todo esto se arregle lo antes posible. Un beso.